Hola, bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar nuevamente acá a través de Facebook. Así que bueno, vamos a hacer tiempo para que se vayan conectando. Hoy es un día de muchísima bendición. Hoy es el día de oración, que siempre estamos todos los miércoles orando 24 horas, reclamando para que Dios haga el milagro, para que el Señor obre en las vidas. Vamos a compartir. Mientras tanto, esperamos que se vayan los hermanos conectando. Vamos a hablar de algo poderoso. Vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de esto hermoso que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Que es orar, 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 clamar, más en un tiempo difícil como el que estamos ahora, que necesitamos entrar en la oración, entrar en la presencia de Dios. Así que bendecimos a todos los que se están conectando. A ver ahí quién está. Que nos escriban de dónde se están conectando. Escríbanos de dónde se conectan, de dónde nos están mirando para saludarlos. Vamos a saludar a todos, todos los que se están conectando. Que Dios los bendiga enormemente. Bendiciones, bendiciones. Llevamos ahí, vamos, vamos, que vamos. Vamos, vamos, eh, tomando posesión en un día maravilloso, en un día de muchísima bendición. Gracias, Jesús. Dios es grande, Dios es maravilloso, la verdad que el Señor nunca nos falla. ¿Cuántos saben que Dios nunca nos falla? Dios nunca nos falla, Dios siempre está. Hola, bendiciones, yo soy Lina Rodríguez de Puerto Rico. Qué bendición, Puerto Rico. Me gustaría conocer Puerto Rico, eh. Dios bendiga Puerto Rico, realmente me encantaría poder conocer algún día. Yo sé que Dios me va a dar la posibilidad también de conocer Puerto Rico. Conozco varios países, gracias a Dios. Pero bueno, siempre podemos ir por más. Hay que ir por más. Hay tantas almas por cuánto predicarles. Así que sabemos que el Internet es de gran bendición. Vienen también de Puerto Rico, ahí de Argentina, de Buenos Aires, acá en Miami. Bendiciones, Vivi. Bendiciones, Nélida. Bendiciones, Yanni. Dios te bendiga. Vamos a compartir una palabra, vamos a estar orando. Así que quiero que se unan, que compartan, porque vamos a orar, vamos a hablar de la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. ¿No es cierto? Así que vamos a... Gracias, Jesús. Qué grande es Dios. Dios es lo más grande que hay. Gracias, Señor Jesús. Vamos esperando, ahí se van conectando. Hugo, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Mucha luz, mucha luz. Sí, somos luz, somos luz en las tinieblas. Vamos a ir aprendiendo mientras tanto. Gloria a Dios. Bueno, creo que ahí cumplimos. Comparta, comparta al vivo, porque así me ayuda a poder llevar la palabra, ¿sí? Me ayuda a llevar la palabra. Hay mucha necesidad del Señor. Estamos en un tiempo donde tenemos que llevar la palabra del Señor. La tierra es el espalda de tus pies. Escríbanos, a ver, déjenos un pedido de oración, díganme de dónde están escribiendo. Aquí les habla la pastora Sabina Soleimani, del Ministerio de la Casa del Farreo, porque hay muchos también que se conectan y le comparten y no saben de dónde le estamos hablando. Bueno, estamos aquí en Miami, gracias a Dios, por un tiempo ya estamos orando para pronto volver a casa. Ya estamos haciendo todos los trámites, como quien dice, para poder estar en casa pronto. Así que nada, queda orar, acumular oraciones, orar, 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 para que venga el rompimiento en este tiempo que estamos extrañando tanto, ¿no? Estamos extrañando tanto a nuestra amada Argentina, nuestra iglesia, la que fundamos, para aquellos que se conectan también o nos conocen. Hemos fundado nuestra iglesia, la Casa del Farreo, ya hace más de 12, casi 13 años. Vamos para 13 años con mi amado esposo, el Pastor Milad. Dios nos ha puesto en el corazón de servirle y Él nos ha dado la dirección de abrir esa iglesia maravillosa. Sabemos que ya estaba predestinado en el corazón de Dios. Nosotros lo único que hicimos fue obedecer la voz de Dios. Y bueno, el alfarreo es un lugar maravilloso, es un portal de bendición, así en la Calandria 2956. Ahora estamos con los cultos virtuales porque en Argentina está pasando una situación complicada con el tema de lo que es las autoridades. Han dicho que la gente, creo que es una de las cuarentenas más largas del mundo. Van más de 120 y pico de días, no sé, contados no los tengo, pero sé que son muchísimos días que la gente está en sus casas, encerradas, sin poder reunirse. Más las iglesias. Es una lástima que no dejen a las iglesias poder llevar la palabra de Dios, porque cuánto hace falta más en este tiempo poder reunirnos, ¿no? Como dice la palabra, cuando veamos que llega ese tiempo, cuanto más tenemos que reunirnos, cuanto más tenemos que buscar de la presencia de Dios. Bendiciones Ezequiel, Dios te bendiga, hijo Ezequiel Moreira, Guido Márquez, bendiciones. Vamos a orar por zona norte, vamos a orar por liberación, para que las cadenas del diablo caigan por tierra, ¿no? Porque sabemos que estamos en un tiempo, estamos en guerra, estamos en guerra espiritual, así que este es el tiempo en el que nos tenemos que levantar más que nunca. Este es el tiempo en el que tenemos que orar, que tenemos que guerrear, que tenemos que creerle a Dios, que tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, pero también volcar nuestra vida a Dios, que nosotros nos podamos convertir en oración, que seamos nosotros que podamos ser y convertirnos en oración, convertirnos en estar cada vez más cerca de la presencia de Dios y que nosotros podamos ser esa oración caminando, que nosotros podamos impartir eso a aquellos que nos rodean, ¿no es cierto?, a aquellos que están a nuestro lado, que donde sea que nos movamos puedan recibir, que nos podamos contagiar, que lo podamos contagiar de fe, que lo podamos contagiar de buscar de la presencia de Dios, acercarse a Dios, orar, como todos los miércoles, estamos haciendo todos los miércoles, todos los miércoles hay más de 120 personas que están unidas, orando, clamando por tu petición, por tu vida, Dios bendiga ahí, Perú, Luis Mendoza, Dios bendiga a Luis Mendoza, ¿se ve mal, pastora?, dice Yanina, ¿cómo se ve mal?, a ver, estoy esta vez de casa, bendiciones, Fali Hereida de España, Dios bendiga a todos nuestros hermanos de España, a nuestras hermanas de España, qué bendición, que puedan estar de tantos lugares conectados, orar por ansiedad, sí, la verdad que, como dice la palabra, cuando se acercaba hace tiempo, ¿no?, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y también hablaba, dice que habría angustias en las personas, habría angustia en la gente, ¿usted me escucha bien?, ¿se ve bien?, dice, Luzmila me dice que sí, vamos, Luzmila, que ahí es, ella es la que me está ahí siguiendo, mi hija hermosa, que Dios la bendiga, ¿qué más?, ahí, a ver, Berta Peña, bendiciones de Cali, Cali, Colombia, cómo amo esa ciudad, qué maravillosa, Cali, mucha, mucha gente linda, bendecida, me acuerdo cuando fuimos con mi amado esposo a predicar allá, a servir al Señor, nos habían dado en un culto a las 4 de la mañana en Colombia, ¿no?, en Cali, y dijimos, a las 4 de la mañana, ¿quién va a ir a un culto a la iglesia a las 4 am de la mañana?, no, usted no sabe lo que era ese culto, a las 4 am, cuando llegamos, Dios no para de maravillarnos, Dios no para de asombrarnos, ese culto era el que más lleno estaba, había más de 2.000 personas en esa iglesia, todas orando, clamando a Dios tempranito, ya a las 4, los colombianos ahí en Cali, porque hace mucho calor, se van a adorar a Dios, se van a orar, van a servir a Dios, a honrar a Dios, y de ahí salen para sus trabajos, para las escuelas, para... no, tremendo, maravilloso, la verdad, ya salen bendecidos, después llegan a su casa ya a descansar, ¿no?, qué tremendo, bueno, cada cultura, cada tierra es algo maravilloso, siempre aprendemos de cada lugar, así que, qué lindo, qué lindo, la verdad que es maravilloso servir a Dios porque conoces otras culturas, otras cosas, ¿no?, cómo Dios se mueve en ese lugar, vamos, el alfarero todavía, este, Mario Álvarez Valdés, bendiciones de México, ¡uh!, México, México también, ¿eh?, tenemos recuerdos de México cuando estuvimos ahí, México maravilloso, pudimos estar, bueno, yo acompañé al Pastor Milad cuando tuvo el privilegio y la bendición, él de estar en el Estadio Azteca, un estadio, uno de los estadios más grandes, no sé si de Iberoamérica, con capacidad para 86.000 personas, y ese día era el Día de Oración por México, me acuerdo, estábamos ahí orando, así que acá estábamos, orando, seguimos en partidos, ahí con la oración, fue tremendo ese día también, que cuánta gente, gente, pero impresionante, lleno el Estadio Azteca, una maravilla, una bendición, México, gente muy linda, que amamos mucho, es uno de los primeros lugares en el que yo fui a predicar, cuando Dios me dio la oportunidad, el primer país para ir a predicar fuera de mi nación argentina fue en México, así que México lo llevo en mi corazón también, muy lindos recuerdos, muy lindos recuerdos, ya él, querida hija de la casa, Dios te bendiga, Daniel Jaime, Dios te bendiga, hijo, Guerrera Brenda, vamos con todo, ahí vamos a estar hablando un poquito de lo que estamos haciendo, de la oración, Miguel Antonio Leiva, bendición a la familia Leiva, que los amamos, Danielita Moreira, si los extrañamos, y ya, ya, no sé, algunos que siguen las redes sociales saben, que ya introducimos, mandamos toda la carpetita completa, así que ahora queda orar, 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 clamar, pero realmente estas oraciones que estamos haciendo el miércoles, los ayunos de los lunes, y todo lo que siempre, bueno, el miércoles es un día especial, porque, digo, se lo hemos entregado al Señor para que sean 24 horas completa de oración, entonces hay una atmósfera preciosa, se siente una atmósfera hermosa de oración, porque en diferentes partes, no solamente en Argentina, Buenos Aires, sino también en La Rioja, en Córdoba, en diferentes estados de nuestra nación argentina, en Colombia están orando, gente que se ha unido de México, gente que se ha unido de España, gente que se ha unido aquí en Miami, en los Estados Unidos, y también en otros estados de los Estados Unidos, están todos orando, entonces estamos tomando territorio, orando todos los miércoles, es un día especial para orar, para clamar, algo poderoso de parte de Dios, y bueno, y lo que se está desatando, porque comenzamos la oración y empezó a desatarse bendiciones, y sé que muchos me han llamado, me han dicho, pastora, todo está mal, pero yo estoy bendecida, los negocios se comienzan a dar, lo que estaba trabado se comienza a destrabar, y es lo que estaba pasando con nosotros, o sea, mucho tiempo que estamos esperando por el cambio de ese papel, por poder llenar toda esa solicitud con tantos requisitos, requisitos y requisitos, que imagínense que los requisitos fueron en una caja, imagínense todos los requisitos que se piden, y gracias a Dios pudimos cumplir con esos requisitos, y enviar ayer, pudimos enviar esa caja, ya está sometida, ya está enviada, está en viaje al destino, así que bueno, ahora queda orar, y creerle a Dios que pronto, como dice mi amado esposo, que Dios quiera para el 2021 de enero, podamos estar ya haciendo una mega campaña, fraternidad de mujeres, con campaña de liberación, de milagro, que podamos ver la mano poderosa de Dios allí en Argentina, así que bueno, comparta el vivo ahí, comparta el vivo en sus grupos, comparta el vivo en su muro, para que podamos, porque es una manera de evangelizar, porque todo lo que estoy impartiéndoles, orando, todos juntos en este día especial, que podamos también ser de bendición, a tantas personas que hoy en día no están congregando, no conocen a Dios tal vez, o están apartados, no se enteraron que están apartados, porque han dejado de congregar ya hace mucho tiempo, están alejados de lo que es la casa del Señor, que bueno que se puedan reconciliar, que puedan buscar de Dios, que se puedan unir a esta oración, y que comiencen a entrar en una dimensión de oración, en un tiempo nuevo, en este tiempo nuevo, que sabemos que va a haber un tiempo antes de la pandemia, y después de la pandemia, Dios te bendiga Elizabeth Vanegas, Dios te bendiga hija, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Iglesia Berea, desde Colombia también, vamos Colombia, ¿de qué parte de Colombia nos están escribiendo? ¿De qué? A ver, de Bogotá, acá conozco muchos colombianos, la verdad colombianas, amigas, muy lindas, muy lindas, gente de Dios, maravillosa, Campos, Trujillo, Perú, amén, vamos a orar por Trujillo, Perú, también, la comida peruana, 10 puntos, hay que decir lo que es real, yo les digo lo que realmente es, la comida peruana acá, por lo menos nosotros, siendo argentinos, nos vamos derecho, nos gusta todo, comemos de todo, nos encanta el asado argentino, por supuesto, para mí el asado, el asado, la milanesa napolitana, esa no falla, esa es nuestra, la llevamos en el corazón, nos han dejado ahí nuestra herencia, nuestros hermanos italianos en Argentina, pero sí, la verdad que la comida peruana tiene una comida muy rica, muy linda, siempre que tenemos la posibilidad de ir a un restaurante, nos vamos a participar ahí, a comer rico en algún restaurante peruano, porque la verdad que es muy rica la comida, así que cada país tiene algo especial, cada país tiene algo maravilloso, cada país tiene una cultura linda, como, no sé, Venezuela, hay tantos lugares, ¿no es cierto?, España, con la música, gente de Dios, gente linda, la verdad que Don Orione, vamos todavía, Romina Barraga de Don Orione, también ahí, en zona sur de Buenos Aires, las pastas, mmm, qué rico, las pastas italianas nos han dejado en Argentina también, somos muchos, ceviche, vamos, el ceviche peruano, y así estamos, podemos hablar de tantas cosas ricas, ¿no?, de cada cultura, los tacos mexicanos también, a veces hago en casa, yo en casa hago de todo, tacos mexicanos, reina pepiada, que no sé si es de Venezuela, me mando unas arepas colombianas, y a veces arepas venezolanas, porque mis hijos, bueno, ya están acá hace un tiempo, y ya ellos también van, su paladar se va haciendo, acá hay mucha diversidad, gracias a Dios, en los Estados Unidos, donde estamos en Miami, hay mucha diversidad, mucha cultura, de diferentes partes, y bueno, vamos tomando lo que nos gusta, y la verdad que es muy lindo, poner en la mesa, diferentes comidas, y bueno, aprendo, no sé mucho, pero trato de aprender un poquito, como mamá, para darle algo rico en la mesa, y me gusta, me gusta, nos gusta todo, a toda la familia nos gusta comer bien, se ve y se escucha muy bien, que bueno, que bueno, dejen su pedido de oración, ahí Silvia, Silvia Ramírez nos está pidiendo oración, por su mamá, Zulma Navarro, vamos a estar orando por ella, que está internada, que le vamos a enviar la palabra de Dios, y sabemos que la oración tiene poder, pero quería compartir una palabra, en este momento, si tiene la palabra ahí, búsquela en Apocalipsis 5.8, si no la anota, y después la puede, la puede leer, la puede tener para usted, Apocalipsis 5.8, es algo cortito, pero quería que tenga fundamento, ¿no? lo que estamos haciendo esta oración, yo pastora, ¿por qué oro? ¿para qué oro? Bueno, vamos a, vamos a leer lo que dice acá, dice, y cuando hubo tomado el libro de los cuatro seres vivientes, y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro, llenas de inciencio, que son las oraciones de los santos, Apocalipsis 5.8, tremendo, dice que en el cielo, en el cielo están los ángeles, ¿no es cierto? adorando de día y de noche con arpas, adorando, santo, 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 es el Señor, y dice que también tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, que son las oraciones de los hijos de Dios, porque cuando uno se acerca a Dios, cuando uno lo reconoce a Dios como su suficiente Salvador, y se acerca al Señor, nosotros nos convertimos en qué, en su santo, ¿por qué? porque nosotros no somos santos, no me malentienda, porque usted es perfecta, no, no quiere decir que usted es perfecto, ni que yo soy perfecta, no, está hablando de que nosotros nos queremos santificar, que queremos apartarnos de manera voluntaria, en nuestra fe, en nuestras maneras de acercarnos a Dios, le decimos Señor, no soy perfecta, no soy perfecto, pero sí quiero ir camino a la perfección, usted y yo vamos camino a la perfección, entonces, lo que habla esta palabra, habla de que las copas están llenas de incienso y de oraciones, ¿por qué? porque esas oraciones van trayendo como una acumulación, esa copa se va llenando de su oración, de mi oración, de cada uno que estamos los miércoles, y en su vida personal también, orando, clamando a Dios, entonces, esa copa se va llenando de esa oración, hasta que esa copa rebalsa, y viene lo que se llama el rompimiento, es como cuando llueve, las nubes, las nubes que usted ve, se llenan del vapor, se llenan de agua, se van llenando de agua, se van llenando, se van llenando, hasta que viene, y se rompe esa nube, y viene la lluvia, ¿no es cierto? todos estamos hablando de la lluvia, de la bendición de Dios, por eso cuando usted ora, usted está subiendo incienso, cuando usted está orando, cuando usted está hablando con Dios, cuando usted lo está reconociendo a Dios Señor, te amo, porque cuánta gente está en el mundo, perdida, buscando cualquier cosa, prefiere tomar una estampita, quiere creer en un estuche, prefiere creer en cualquier cosa, en el amuleto, que llama a la bruja, para ver que le adivine el futuro, que le lea la borra del café, y toda esa pavada del diablo, y la gente está perdida, sin ir realmente a la verdadera fuente, que es a Cristo, a la fuente de la palabra de Dios, a orar, a clamar, a buscar de él, a ir a la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, que importante cuando uno va a buscar de Dios, cuando uno clama a Dios, cuando uno se arrodilla, cuando uno busca, cuando uno ora, cuando uno se acerca a Dios, tú estás trayendo, en esa oración, en esa oración, en ese incienso, que estás levantando, como el olor fragante, de la presencia de Dios, tú estás jalando, estás haciendo, diciendo que el reino de Dios, descienda, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus cosas, sobre, sobre tu hogar, sobre tus hijos, comparte el video, comparte el video, para que sea tremenda bendición, para que podamos seguir hablando de esto, porque vamos a entrar en la oración, vamos a entrar en la oración, de los miércoles, y quiero que usted esté ahí, orando, que usted esté compartiendo esta oración, para que, para que sea de muchísima bendición, para otras personas, para que puedan ser libres, para que reciban, la palabra de Dios, para que reciban, la liberación, vamos a estar orando, vamos a estar guerreando, vamos a tener una oración, poderosa, así que déjenos su pedido de oración, y si no, quédese ahí también, para orar, por eso que usted quiere, clamar, por su familia, por su hogar, por la iglesia de Cristo, para que pronto, podamos abrir, la iglesia de manera, como estamos haciendo aquí, aquí en los Estados Unidos, en el Rey Jesús, a la iglesia en la cual pertenecemos también, de nuestros padres espirituales, el apóstol, Maldonado, nuestra profeta Ana, ellos, están abriendo las iglesias, todos los domingos, gracias a Dios, todos con distanciamiento social, usan el barbijo, como les pide, cierto protocolo que hay, por esta pandemia, que es un virus, que está dando vuelta, en el mundo entero, que ustedes saben, ninguno está, creo que, alejado de todo esto que está pasando, y con un protocolo de distanciamiento social, con su barbijo, pero todos podemos ir a adorar a Dios, que es lo que queremos, poder reunirnos, y adorar al Señor, ir a su casa, a su templo, más en este tiempo, un tiempo difícil, que es donde necesitamos, unirnos a orar, a clamar, a llenarnos de Dios, porque todos necesitamos llenarnos de la presencia, no, pastora, que yo me lleno, mirándolo vivo en mi casa, no es lo mismo, no es lo mismo estar en su casa, donde se mueve su gloria, donde todos están unánimes, clamando, todos estamos unánimes, en ese espacio, en lo que Él puso como nombre Iglesia, y ahí nos reunimos, para que suban todas las adoraciones, y las oraciones a su presencia, entonces ahí hay un portal, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la Iglesia, hay un portal, hay un portal, ¿por qué? porque ahí dice la palabra que, mi casa será llamada, casa de oración, y dice que hay ángeles, hay una escalera con ángeles, que suben y bajan, en la casa de Dios, ¿por qué? porque ahí es donde se llena de incienso, las copas, ¿de qué? de oraciones, de adoración, de palabra, entonces todo eso sube como los fragantes, y cuanto más amos somos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, es cuando se desciende la presencia de Dios, de una manera especial, a muchos no les gusta la oración, pero tenemos que vivir en oración, más en este tiempo, mucha gente quiere dar la vuelta a la espalda a la oración, y quiere vivir como le parece, pero así le va después, terminan sometidos a la carne, a los deseos de la carne, a los demonios que no piden permiso, que están ahí siempre dando vuelta, a ver dónde puede entrar, si hay rebeldía, si hay desobediencia, si hay alguna puerta abierta, ahí el diablo va a entrar para destruir, porque él dice que vino a matar, hurtar y destruir, sin embargo Jesús vino a deshacer, las obras del diablo, nosotros somos el espejo, somos el reflejo, de la presencia de Dios aquí en la tierra, y este es el tiempo en el que remanente, hombres y mujeres de Dios, se tienen que levantar, aclamar, a creerle a Dios, a no mirar a la derecha, a no mirar a la izquierda, a no mirar a la chuma de la esquina, a no mirar a la chuma de la vuelta, sino que podamos poner nuestra mirada, y enfocarnos realmente, porque en este tiempo la gente se está desenfocando, ¿por qué? porque está como que mirando los noticieros, y todo eso es como malas noticias, malas noticias, malas noticias, sin embargo la palabra de Dios dice, no tendré temor de malas noticias, no tendremos temor de malas noticias, sabemos que Dios está con nosotros, que nosotros sabemos con quién vamos, que nosotros sabemos a quién estamos sirviendo, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es real, que Dios nos va a permitir que nada malo nos ocurra, sino, ¿por qué? porque Él es el que nos cuida, es el que nos guarda, y es palabra de Dios, dice que no se va a dormir el que nos guarda, nunca, Él no se va a dormir, Él está ahí cuidándonos, guardándonos, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, así que vamos a orar, vamos a entrar en un tiempo de oración, de búsqueda a la presencia de Dios, así que comparta para que podamos seguir unidos en esta bendición, ahí está Mariel, Mariel 30, Dios te bendiga, desde provincia de Buenos Aires, que Dios los bendiga, de San Cayetano, que es una, me imagino que debe ser alguna provincia de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires, no provincia, la provincia de Buenos Aires, la ciudad, vamos a orar por Marisa, vamos a orar por todos los que se unen, vamos a orar por todos los que van a ver el video, porque el video tiene muchísimas reproducciones después, entonces queremos orar también por todas esas personas que van a recibir, que usted le puede dar el mejor regalo, compartirle este vivo, este video, para que ellos puedan orar, para que ellos puedan recibir palabra de Dios, palabra de aliento, saber que a veces pasamos procesos en nuestra vida, pero son necesarios para que podamos crecer, crecer en nuestra fe, a veces no queremos, preferimos no pasar ningún proceso, pero yo te quiero decir que son necesarios, que todos, todos mismos en la palabra, han pasado por procesos, todos han pasado por un proceso, nosotros también tenemos que ser procesados, para que nuestro corazón realmente, sea procesado, sea limpio, Dios los vaya transformando, y llega a lo perfecto, podamos, como dice la palabra también, que Dios va a arar nuestra tierra, va a arar la tierra de nuestro corazón, va arando la tierra de nuestro corazón, para que pueda plantar la semilla, y esa semilla crezca, y dé fruto al 30, al 60, y al 100 por uno, y cuando el Señor ara, el Espíritu Santo ara nuestro corazón, al principio puede doler, puede no gustar, queremos, queremos soluciones milagrosas, queremos que todo su solucione rápido, sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, pero también tenemos que entender, que a veces los procesos son necesarios, vamos a Barranquilla todavía, los procesos son necesarios, para que el Señor, el Espíritu Santo, vaya limpiando nuestro corazón, vaya sacando, porque la tierra, usted sabe que la tierra, antes de plantar la semilla, y que pueda convertirse, en un lugar fructífero, donde se pueda plantar, no sé, lo que usted quiera plantar, soja, hierba, planta, fruta, verdura, bueno, esa tierra lleva un proceso, esa tierra tiene que ser, tiene que ser arada, le sacan los plásticos, le sacan las raíces que nos sirven, le sacan los bichos, le ponen cosas, le ponen fertilizantes, bueno, así es nuestro corazón también, tiene que ser limpiado, procesado, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, a veces son situaciones difíciles, pero oramos para que la fe de ustedes no caiga, para que mi fe no caiga, eso es lo más importante, que nuestra fe no caiga, que podamos vivir por fe, que pase lo que pase, pase lo que pase, Dios no va a cambiar, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo un Dios sanador, Dios sigue siendo un Dios proveedor, Dios sigue siendo un Dios poderoso, el omnipotente, el omnipresente, el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último, va a seguir siendo en tu vida y en mi vida, los momentos difíciles, puede llegar a venir hoy, este es un momento difícil en el mundo, la economía del mundo está, está en stand-by, está como en el aire, la verdad que la economía del mundo es lo que es una atmósfera de preocupación, pero nosotros los hijos de Dios confiamos en que en este tiempo Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la victoria, Dios, ¿por qué? Porque Él es el vencedor, entonces cuando uno va con el vencedor, uno no tiene problema, sabe que Dios está obrando y el Señor tiene el control de todas las cosas, así que vamos a orar, vamos a una oración, vamos a orar, vamos a orar en este miércoles de oración, junto a todos los que también están siempre unidos en estos miércoles, para que el Señor haga la obra y aquel que la comenzó, la termine, amén, dice que Dios que comenzó la obra, la va a perfeccionar y la va a terminar, porque es un Dios que no falla y un Dios que no miente, es un Dios que siempre está con nosotros, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, en este miércoles, este miércoles especial de oración de 24 horas, donde nos unimos, más de 120 personas y todos aquellos que están mirando este video, este vivo, que van a ver las reproducciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre, sobre todo nombre, Señor, oramos, nos unimos en un mismo espíritu, unánime, como aquella vez cuando bajó y descendió el Espíritu Santo por primera vez, nuestro Consolador, el que tú nos has dejado hasta el último día, dice que todos estaban unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre, oramos en un mismo espíritu, unidos en este clamor, en esta oración de los miércoles, Padre, que estés llegando, libertando cada hogar, cada vida, que toda opresión del diablo, todo espíritu contrario, el Espíritu Santo de Dios, toda saeta nocturna, todo demonio que viene a perturbarte por las noches, ese era el nombre de Jesús, todo espíritu de insomnio, todo aquello que no te deja, este, tener descanso, en el nombre poderoso de Jesús, ahora Dios, quema todo mal, deshacemos toda obra del diablo, toda opresión satánica, todo ataque de pánico, de fobia, de ansiedad, de angustia, ahora Dios, que toda angustia, toda depresión, todo espíritu inmundo de las tinieblas, ahora en el nombre de Jesús, ahora Señor, sigue obrando, Señor, sigue libertando, Padre, la vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús, que toda brujería, toda hechicería, toda envidia, todo dado del maligno, todo espíritu de división, todo aquello que quiere dividirte de la presencia de Dios, de tu casa, de tu iglesia, de la presencia del Espíritu Santo, que todo aquello que quiere dividir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, es en el nombre de Jesús, ahora enviamos tus ángeles deshaciendo todo espíritu de Absalón, todo espíritu de destrucción, en el nombre de Jesús Señor, nos unimos en el mismo espíritu, deshacemos toda obra del diablo, toda artimaña del diablo, ahora es en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está el poder de Dios quemando, ahí está el poder de Dios quemando, ahora Dios, ahora Dios, toda opresión, toda opresión en la mente, toda opresión en el corazón, toda raíz de amargura, ahora en el nombre de Jesús, todo demonio, todo dardo del maligno, que quiere quitarte de la presencia de Dios, que quiere robarte la fe, que quiere robarte la presencia de Dios, es en el nombre de Jesús, ahora, todo aquello que te quiere desganar, que quiere quitarte de la presencia, para que no sigas orando, para que no sigas creyendo, para que no sigas clamando, ahora Dios, es en el nombre de Jesús, deshacemos toda obra del diablo, toda trampa del maligno, todo espíritu de divorcio, todo aquello que quiere venir a destruir la familia, espíritu destructor, demonio de Jezabel, todo demonio de Jezabel, espíritu de moloc, de muerte, de aborto, que está en los vientres, en las mentes, en los corazones, ahora suelta esa vida en el nombre de Jesús, todo espíritu de homosexualismo, lebeanismo, pornografía, masturbación, ahora cae por tierra, suelta esa vida diablo ahora, suelta esa vida diablo ahora, suelta esa vida diablo ahora, es en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Padre, sigue libertando, Padre, la vida ahora, que todo espíritu de división, todo aquello que quiere dividir tu casa, tu iglesia, tus hijos, Señor, la familia, Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, deshacemos toda obra del diablo, declaramos el fuego de Dios, consumiendo todo mal, toda brujería, toda hechicería, todo darlo, toda oposición del diablo, toda oración contraria, que toda oración contraria en contra de tus hijos, Señor, en contra de tu iglesia, en contra del alfarero, ahora en el nombre de Jesús, va a caer por tierra, va a caer por tierra, porque eso tiene fuego, tiene, Señor amado, ahora se levanta un equipo, se levanta hombres y mujeres de Dios a aclamar, a guerrear, para que toda obra del diablo se deshaga, ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de las tinieblas, toda ansiedad, toda preocupación, todo aquello que te quiere robar la fe, ahora, en el nombre de Jesús, va a caer por tierra, suelta la mente, diablo, suelta los corazones, todo espíritu de rechazo, toda maldición generacional, todo demonio, toda hechicería, brujería, todo trabajo hecho por el pai, por la mai, por el adivino, por el agorero, toda visita que hayas hecho, a la borra del café, a la adivinación, a la astrología, ahora en el nombre de Jesús, va a caer por tierra, suelta esa vida ahora, en el nombre de Jesús, cae por tierra, suelta ahora esa vida, diablo, vale ahora, Señor, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, Señor, ahora, sigo obrando, Señor, sigue libertando, papá, sigue libertando la vida ahora, deshacemos toda obra del diablo, toda hechicería, toda brujería, toda opresión, toda opresión satánica, hay mucha gente oprimida por el diablo, toda opresión satánica, todo espíritu inmundo de las tinieblas, ahora, en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús ahora, suelta esa vida ahora, suelta la vida ahora, es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suelta ahora la vida, todo aquello que no te deja orar, que no te deja ayunar, que no te deja buscar de la presencia de Dios ahora, va a caer por tierra en el nombre de Jesús, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús, atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu inmundo ahora, atamos, ligamos y reprendemos, Señor, nos metemos en el mundo espiritual, ahora, Señor, y atamos, ligamos, reprendemos todo demonio, toda opresión, todo espíritu inmundo, contrario al Espíritu Santo de Dios, todos siete peores, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, atamos, ligamos y reprendemos y lo mandamos a los más profundos del infierno, le echamos fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, amén y amén, Señor, oramos, así haya una dolencia, alguna enfermedad, vamos a orar que Dios va a operar el milagro ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona que está tal vez en una cama de un hospital, desahuciada por los médicos, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, tú revierte todo diagnóstico médico, todo espíritu de muerte, de enfermedad, de cáncer, sida, COVID, como sea que se llame, toda enfermedad, los huesos, diabetes, ahora, en el nombre de Jesús, toda ceguera, todo problema en la audición, en el habla, todo problema adérmico, todo problema en los huesos, en la sangre, Padre, declaramos tu sangre, Señor, tú has pagado un alto precio por la sanidad de tus hijos, por la sanidad de tu hija, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, declaramos la sangre de Cristo, la sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para la gloria de tu nombre, Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gracias Jesús. Sé que Dios estuvo obrando, sé que el Señor estuvo allí obrando en tu vida, en tu familia, no quería perder la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes, Dios va a ser libre de los vicios, muchas personas en este tiempo, como dije la otra vez, no es solamente la pandemia de un virus, sino que hay una pandemia de demonios que se soltaron en este tiempo, por eso iglesia, hijos, hijas, estén abiertos, bien sus ojos espirituales, abran bien sus ojos espirituales y pónganse las pilas, oren, clamen, busquen de Dios, entren en el mundo espiritual, estamos en un tiempo de guerra, hay que guerrear, hay que batallar por la iglesia, por la iglesia, por la casa del Señor, donde sea que usted pertenezca, si usted es el alfarero, por el alfarero, y si no por la iglesia, que usted pertenezca, pelea la buena batalla de la fe, esto no es para el que corre, sino para el que persevera hasta el fin, entonces tenemos que guerrear, estar unidos, una sea su iglesia, una sea sus pastores, una sea sus líderes, estén unidos, no se dividan, estén unidos, porque sabemos que en la unidad está la bendición, Jesús mismo dijo, un reino dividido no puede prevalecer, y que habla del reino de Dios, el reino de Dios, una iglesia, el evangelio, una casa, una familia, no puede permanecer, si está dividida, entonces es muy importante que estemos fundamentados en la roca, y que estemos fundamentados en la unidad, que es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos estar unidos, que podamos estar bendecidos, que podamos deshacer toda obra del diablo, porque la unidad es un gran escudo que deshace la certimaña del diablo, cuando el diablo ve unidad, el diablo dice, acá no puede, tengo que buscar otra estrategia, porque estos están unidos, estos están orando, estos están viendo el mundo espiritual, porque a veces se lleva uno por el chusmerío, por el que dijo uno, uno habló de mí, otro habló de mí, murmuró, dijo esto del pastor, dijo otro de la pastora, usted sabe que la murmuración no viene de parte de Dios, la murmuración viene del diablo, la lengua a veces, el diablo toma la lengua de las personas para destruir, para maquinar malos pensamientos, tirarte, como quien dice, malas influencias, por eso es importante siempre estar enfocados en Dios, no creerle nada al diablo, sino estar siempre unidos en el mismo espíritu, en la palabra, enfocados en la palabra de Dios, en la fuente, que es la fuente de la verdad, su palabra, así que sigan allí, siempre en nuestra iglesia del alfarero, estamos con los cultos en vivo, a las 14 horas también, para que usted pueda compartir, estar unido, vamos a ver si lo corremos al horario un poquito más, tal vez una horita más adelante, porque sé que en casa también están con los cultos, a través cuando hicimos el vivo no estaba, el culto en vivo estaba pensando ahora en voz alta, entonces está bueno que podamos trabajar en equipo y en bendición, así que puede ser que corra el horario, usted dígame qué le parece mejor, una hora más, una hora menos, estamos bien con el horario, yo escucho su consejo y bueno, vamos a orar y va a ser lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? va a ser lo que el Señor quiere que hagamos, lo importante es poder estar, quería estar con ustedes, no perderme la oportunidad de poder saludarlos, de ser de bendición, de poder orar, de poder reclamar, de poder alentarlos, que no caiga la fe, vamos con todo, como dice la canción, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, ¿eh? que no caiga la esperanza, una cena oración, yo les recomiendo que según esta oración, que ore todos los días en su casa también, esto trae rompimiento, trae bendición, usted va a poder experimentar, nosotros lo estamos experimentando realmente, Dios está trayendo y desatando muchas cosas que venían trabadas, y a través de esta oración realmente Dios está haciendo, Dios es un Dios de tiempos también, ¿no? sabemos que Dios es un Dios de tiempos, a veces son procesos y tiempos en los que tenemos que pasar, y Dios nos enseña muchísimas cosas porque todavía, hasta que nos tengamos que ir a tierra, hasta que el Señor nos llame a su presencia, nosotros tenemos cosas que aprender, usted y yo tenemos cosas que aprender, y eso es lo importante, aprender todos los días, y ser capaces de entender que no nacimos sabiendo nada todas, no la sabemos todas, el único que se la sabe todas, está allá arriba, es nuestro jefe, es el dueño del oro de la plata, el creador de los cielos y la tierra, él sí se la sabe todas, pero nosotros tenemos que aprender todos los días, a confiar en él, y cuanto más nos acerquemos a él, más nos va a impartir de esa sabiduría, ¿no? de esa sabiduría espiritual, de esa sabiduría que se necesita en este tiempo, de poder abrir nuestros ojos espirituales, de guerrear, de batallar, de entender lo que se mueve, que a veces qué es lo que se está moviendo en un lugar, en una iglesia, en nuestra familia, poder ver con los ojos espirituales qué es lo que está pasando, y Dios te comienza a mostrar, ¿para qué? para que puedas hacer un atalaje y puedas orar en la dirección correcta, porque siempre tenemos que aprender a orar en la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos, entonces es importante que se haga la voluntad de Dios, ¿no? esa es la oración principal, que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra, a veces queremos que sea nuestra voluntad, pero no es nuestra voluntad, si fuera por nuestra voluntad nosotros queríamos estar en Argentina ya hace mucho tiempo, pero es la voluntad de Él, entonces la perfecta voluntad de Él siempre va a ser lo que Él tiene para nuestra vida, y cuando Él dice sí, gloria a Dios, amén, amén Señor, y cuando Él dice no también hay que aprender a saber decir, ay, morderse los dientes como quien dice, amén Señor, lo que usted diga, usted dice que no, gloria a Dios, si usted dice que sí, gloria a Dios, ¿por qué? porque dice que tiene pensamiento de bien para nosotros, o sea que Dios tiene lo mejor para usted, para mí también, así que entonces hay que confiar, así no se dé lo que usted está esperando hoy, confíe, confíe y créale a Dios, y no desmaye, no desmaye en su fe, créale a Dios que al tiempo de Él va a llegar, pero usted mientras tanto dele, ore, clame, que se haga su voluntad, no deje, no baje los brazos, siga clamando, siga orando para que la voluntad de Dios se cumpla, así que bueno, era eso, dejarles bendición, orar por ustedes en este día tan especial, saludamos a todos los que se conectan, que Dios los bendiga muchísimo, gracias por su tiempo, por poder estar en este vivo, por escucharse, sé que va a ser de tremenda bendición, y como les dije, ahora en sus ojos espirituales, esta pandemia soltó muchos demonios, el que estaba atado a lo sexual, era pornográfico y endemoniado, ahora se volvió pedófilo, se volvió degenerado, aún más, y así cada área de la persona en la que se encontraba atada, si ya estaba con temor, van a venir ataques de pánico, de fobia, y se va a potenciar, digamos, que el demonio que ya venía atormentándolo, o que ya venía tomando posesión en esa persona, va a, la pandemia va a traer más demonios para alimentar al que ya está, como dice, va y llama siete peores, ¿no? Yo creo que esta pandemia va a llamar a los siete peores de las personas a las que ya estén tomadas por un demonio, si esa persona tomaba alcohol, ya ahora no va a tomar uno, dos, tres, va a tomar diez, y va a perder la conciencia, y no solamente eso, sino que va por más, y ya va por tomar droga, y así, es como que cada vez si era violento se pone más, y así todo, como que todo se va poniendo peor, pero por eso tenemos que estar los hijos de Dios, las hijas de Dios, que le creemos a Dios, en un mismo sentir, orando y clamando para que las almas, para que nosotros podamos ser fortificados, llenos de la presencia de Dios, encendidos en la presencia de Dios, y también podamos guerrear y orar por lo que nos rodea, porque lo que nos rodea está pesado el ambiente, se pone, los demonios están con todo, pero nosotros somos un ejército que se levanta, ese remanente de estos últimos tiempos, a guerrear, a orar, a buscar de la presencia de Dios, a pisarle la cabeza al diablo mentiroso y destructor, así que usted levántese por su casa, levántese por su llamado, levántese por sus hijos, levántese, levántese a clamar por sus nietos, por sus generaciones, porque usted no va a ver todas sus oraciones en vano, ya le dije, esas oraciones suben como un cienso santo ante la presencia de Dios, y eso se va llenando la copa, la copa, la copa, dice que se va llenando, como hablamos en el libro de Apocalipsis hoy, se va llenando esa copa hasta que esa copa rebosa de la presencia y viene el rompimiento, viene el rompimiento, así que usted va a ver a su familia en la iglesia, usted va a ver a sus hijos en la iglesia, usted va a ver a su esposo, a su esposa en la casa de Dios, pero no tiene que desmayar, tiene que pelear la buena batalla de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, usted no lo está viendo, pero usted está creyendo, usted está orando y clamando de que eso pronto va a suceder, y eso va a suceder, y usted no solamente cuando ore, sino cuando se levanta de la oración, usted tiene que clamar, usted tiene que hablar con palabra, con certeza, con confianza, no, decir bueno, oré por mi hijo para que mi hijo deje la droga, y cuando se levanta de la oración, cuando llega su hijo siempre el mismo, bueno, vas a cambiar, sos esto, sos un drogadicto, sos un borracho, entonces usted todo lo que oró, después lo que escribió con la mano, lo borró con el codo, porque usted tiene que hablar por fe, cuando usted ve a su hijo, cuando usted ve a su marido, yo sé que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, hijo, yo sé, que yo sé que yo sé, porque sé, porque sé que Dios no me falla, porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en él, que él nos fortalece, que escrito está, que el que en él cree, escuche esa palabra para usted, el que en él cree, para aquellos que están peleando la buena batalla de la fe por su familia, dice la palabra de Dios, eso fue algo que yo me aferré siempre, que por eso yo sé que Dios no avergüenza a sus hijos, ¿no? Escrito está, el que en él cree, jamás será avergonzado, usted no va a ser avergonzado, usted no va a ser avergonzada, si usted le cree a Dios, créame, si usted le cree a Dios, pero eso es lo que tiene que hacer, no tiene que desmayar su fe, pase lo que pase, usted tiene que estar firme, en fe, firme, creyéndole a Dios, que hay, que va a ser, que va a suceder, que no hay ahora, pero mañana va a haber, no hay ahora, mañana Dios me va a sorprender, Dios me va a hacer conocer a alguien, Dios va a poner algún contacto, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer, pero usted no deje de orar y no deje de hacer que las cosas sucedan, escuche, porque hay mucha gente que se quiere quedar cruzada de brazos, no, usted tiene que hacer que las cosas que usted está anhelando sucedan, si usted quiere conseguir un trabajo y quiere prosperar, usted no se va a quedar orando en su casa para que el trabajo le venga a la puerta y le golpee, puede pasar, pero sabe una cosa, es mejor si usted se activa y usted va todos los días a buscar trabajo y tira currículum por todos lados para que el trabajo venga o se pueda asesorar en emprender su propio negocio, ¿por qué no? También, dice que él nos da el poder para hacer riquezas y yo sé que en este tiempo va a haber mucha transferencia de riqueza a los hijos de Dios, porque el Evangelio tiene que expandirse y si no hay finanzas, la iglesia no puede crecer, la iglesia no se puede expandir, la iglesia necesita finanzas, el Evangelio necesita finanzas para poder expandirse, por eso nunca deje de honrar a Dios, nunca deje de orar a Dios, nunca deje de ayunar, nunca deje de ofrendar, nunca deje de diezmar, así sea poquito, dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿a dónde? En su casa, en su iglesia, en la iglesia que usted pertenezca, en la iglesia que usted lo alimenta, en la iglesia que oran por usted, en la iglesia que usted recibe palabra de Dios, en la iglesia donde Dios lo puso, y de ahí usted no se mueve, y ahí usted honra, usted bendice, ¿para qué? Para que esa iglesia pueda seguir pagando todos los gastos, porque lamentablemente con esta pandemia el enemigo aprovechó para que muchas iglesias se cierren, lamentablemente, iglesias que no pueden mantenerse porque no pueden pagar la renta y están cerrando, entonces oramos para que no siga sucediendo eso, sino que al contrario se levante iglesias de remanente, hijos e hijas de Dios que tengan la revelación y que sigan en este momento difícil honrando a Dios, dándole a Dios lo que es de Dios para que el evangelio siga creciendo, para que el evangelio siga creciendo y se siga expandiendo al norte, al sur, al este y al oeste, porque Cristo viene pronto y es necesario que el evangelio se expanda. Y no es lo mismo ir de uno por uno que ir en masa, ir masivamente a hacer campañas, como nosotros queremos hacer campañas al aire libre, donde todos puedan recibir palabra de Dios, donde todos puedan recibir la oración de fe, donde todo el barrio donde podemos estar en esa campaña al aire libre puedan recibir la liberación, puedan recibir el milagro de parte de Dios y puedan palpar a un Dios que tal vez lo habían conocido como un Dios histórico y que puedan conocer a este Dios sobrenatural que no ha cambiado y que viene pronto. Por eso tenemos que entender que Cristo viene pronto y hay muchas almas por salvar y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Por eso estamos en un tiempo de oración, de búsqueda, porque pronto, cuando volvemos a Argentina y en el mundo entero, Dios nos va a dar la posibilidad al alfarero, en especial, porque en nuestra casa, estamos hablando de nuestra casa, ¿no? El lugar que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser los mayordomos, podamos manejarlo. Y la idea y la visión de la casa siempre fue esa, salvar almas, arrebatar las almas del infierno, orar por liberación, predicar santidad y predicar de que Cristo viene pronto. Y milagros creativos, milagros sobrenaturales, hemos visto milagros de SIDA, más de 154 personas sanas de SIDA, muchas personas que nos llaman que están siendo sanos del COVID, que han pasado el COVID como nada, sanos gracias a Dios, gracias a Dios el manto del alfarero es un manto bendecido, un manto de bendición donde ninguno de los hijos dio, porque es como cuando el pueblo de Dios estaba bajo la nube, cuando fue al desierto y dice que el pueblo estaba bajo la nube, sus ropas no se gastaban, no se enfermaban, estaban sanos, y bueno, lo mismo pasa con aquellos que están bajo la nube del alfarero, porque Dios ha puesto, como dije, él eligió esa casa, él le puso nombre a la casa del alfarero y eso es un portal de bendición, ahí está la nube de la presencia de Dios y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Lo mismo usted en su iglesia y lo mismo con el Evangelio, todos tenemos que tirar para salvar nuestra alma, pero Dios es orden, Dios puso una iglesia, usted capaz está congregando, como muchos me dicen, todos en Colombia, otros están en España, otros están en México, bueno, usted está en su iglesia, ahí tiene que echar raíces y ahí tiene que apoyar y ahí tiene que estar y ahí tiene que orar y ahí tiene que darle con todo, amén. Mientras tanto seguimos unidos en estos miércoles, con todos los que se unen, realmente de muchísima bendición, bendecimos su vida, vamos por mucho más, los dejo porque yo me tengo que ir a hacer un par de cositas también, que Dios los bendiga, los amamos, ahí me dice Micaela que pienso del COVID, el COVID es una enfermedad que es real, es un virus que es real, pero sabemos que el mundo le ha dado el derecho legal a ese espíritu, a esa enfermedad, a ese virus, para que pueda llegar a lo que llegó, que es una pandemia mundial, pero también sabemos que Dios lo permitió, la gente le ha dado el derecho legal porque la gente estaba peor que Sodoma y Gomorra, homosexualismo, legalismo, desastre, aborto, todo malo, todo en contra de la palabra, todo, ahí, va, eso era bienvenido, la gente alejada de Dios, entonces Dios dijo, bueno, esta gente no entiende, no me busca, no me adora, dijo, bueno, está bien, yo voy a hacer esta vez el mundo, Dios dijo, ¿sabe qué? Los venía protegiendo y ahora voy a correr así, así un poquito, no todo, todo es amafrito, un poquito voy a correr mi cobertura, que ellos vean lo que es estar sin mí, y es lo que estamos viendo ahora, es lo que estamos viendo, Dios permitió todo esto porque aparte es parte de la palabra, y si vendrán pestes, entonces, guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes en todas partes, angustia en la gente, y es lo que está sucediendo, es la palabra de Dios, entonces, como más sabemos que la palabra se está cumpliendo, más nos tenemos que ser avisados y ponernos las pilas y acercarnos a Dios, porque lo que estaba escrito hace más de 2.000 años en la palabra, hoy lo estamos viendo, y ese tiempo se acerca, estamos muy cerca, Cristo viene pronto, usted tiene un alma que salvar, aléjese del pecado, aléjese de lo que Dios no le gusta, corra a la presencia de Dios, busque de Dios, vamos a hacer una oración por aquellos que me están mirando, capaz que están apartados, o es la primera vez que le hablan de Cristo, yo quiero que haga una oración, que usted confiese, quiero que confiese conmigo estas palabras, Señor Jesús, en esta hora, te declaro como mi Dios, como mi único y suficiente Salvador, Señor, reconozco que sin ti nada soy, y que apartado de ti, nada podré hacer, Señor Jesús, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, en tu presencia, y declaro mi vida sellada con una gota de tu sangre, amén y amén, esto es una confesión de fe, ahora a partir de ahora usted es parte de la familia de Cristo, y después aquellos que se quieren reconciliar con el Señor, vamos a orar por aquellos hombres y mujeres de Dios que nos están mirando este video, que se quieren reconciliar, que hace mucho que están apartados, que nos están buscando de Dios, que tal vez no se han enterado, pero ya sé cuánto fue la última vez que oraste, cuándo fue la última vez que abriste la palabra, leíste la Biblia, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús en esta hora, nos unimos en el mismo espíritu, y oramos, quiero que usted repita conmigo, Señor Jesús, en esta tarde, te confieso, que me he apartado de ti, pero que apartado de ti, nada puedo hacer, me reconcilio contigo, recíbeme Señor, en mi cuerpo, en mi alma, y en mi espíritu, me vuelvo a ti, como el hijo pródigo, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, amén, sé que fue de tremenda bendición, comparte el vivo, comparte el video, para que todas estas personas puedan recibir palabra de bendición, reconciliarse con el Señor, y hacer esta oración de fe, que sé que va a ser de tremenda bendición, y Dios los bendiga, los amo, aléjese del pecado, como le dije, Cristo viene pronto, y usted y yo tenemos un alma por salvar, así que no desmayen, no bajen los brazos, no escucha nada, ni a nadie, usted escucha la palabra de Dios, eso es lo que le va a dar, la salvación a usted, y a todo lo que lo rodea, bendiciones, bye, los amo, bendiciones a todos. Gracias.